Las madres narcisistas presentan patrones de comportamiento que pueden afectar profundamente la dinámica familiar y el desarrollo emocional de sus hijos. Entre estas características se destacan Número 1. Manipulación emocional para controlar y dominar a sus hijos. Número 2. Competividad. Viendo a sus hijos más como rivales que como seres queridos. Número 3. Crítica constante y expectativas y realistas hacia sus hijos. Número 4. Falta de empatía y sensibilidad hacia las necesidades emocionales de sus hijos. Número 5. La tendencia a sobrevalorar sus propias necesidades y deseos por encima de los de sus hijos. Comprender estos comportamientos puede ser el primer paso para buscar ayuda y sanar las heridas causadas por estas dinámicas. Nadie merece tener una madre narcisista. Pero si tú la tuviste, puedes resignificar tu historia, sanar las heridas provocadas por esta relación e integrar tu ser. Amarte sanamente es la respuesta.